¿Cómo aclarar la piel del cuerpo? De pronto nos bronceamos y bueno, ¿cómo quitamos esas manchas? Efectivamente, mi querida Sonny, ¿cuántas veces no, Pau? Vamos a la playa, riquísimo, unas vacaciones deliciosas, un fin de semana, un puente, no se diga. Y bueno, pues, las manchitas de pronto. Y más porque cuando no nos cuidamos y las quemaduras del sol hacen que tu piel comience a descarapelarse con el tiempo y eso procura manchas. ¿Ya viste? Ahora sí que tengo doble cuello. Ay, traes cuello de un color y cuello, cuello y color. Efectivamente, es horrible eso. Pues yo te voy a dar una recomendación, Pau, y voy a todos tus amigos que les encanta asolearse y no tener manchas. Bueno, para recuperar el color de su piel pueden exfoliarla mezclando, chequen ustedes, por favor, tres cucharadas de bicarbonato de sodio con las gotas de medio limón y un chorrito de agua oxigenada. Vas a dejar actuar esta mezcla durante 20 minutos, no más, en las zonas que deseas blanquear y posteriormente vas a enjuagar. Vas a utilizar esta mascarilla tres o cuatro días a la semana durante la noche, ya que si tomas el sol con el limón, las manchas en su piel pueden incrementarse de una manera que no les va a gustar, ¿verdad? Entonces, les repito rapidísimo, vas a mezclar tres cucharadas de bicarbonato de sodio con las gotitas de medio limón y un chorrito de agua oxigenada, y me acuerdo que el agua oxigenada la utilizaba para decolorar los vellitos, ¿te acuerdas? Siempre, sí, ¿cómo no? Claro, que pronto así la utilizamos, ¿verdad? Pero bueno, pues esta mezcla la vas a dejar actuar en el área que tú quieras, pues, blanquear o eliminar las manchas del sol y vas a lavar perfectamente bien y vas a humectar posteriormente y de esa manera vas a tener un color uniforme, Pau. Por favor, te lo juro, hoy mismo lo hago. Gracias, Almita. Se queda como tarea. Pues estos son los recados que la abuela nos dejó, gran sabiduría ancestral sobre todo. Mientras tanto, ¿sabías qué?